bien vámonos que lo que rendí tranquilo eléctrico monta todo eso es el perro mira para acá manito que te estamos capturando ya tú sabes que lo que llegando al par y aquí estamos en la cancha ahora vamos a ver que lo que se mueve aquí en esta vaina yo no sé yo lo que está fula pero como siempre hemos participado en los procesos y en esto es gente el 16 de mayo está definido como dice el presidente jones fernández vamos al play ahora estamos ganados Todas las encuestas, el 98% de todas las encuestas que se han realizado indican que el partido de la liberación dominicana de los españoles se irán en la primera muestra. Y como el otro se fue a las 10, ese se irá a las 10 de la muerte. No pasa el 33%.